Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de el show de los Becks, yo soy Bec, yo soy Bec Junior, Bec Junior y bueno hoy estamos grabando y hoy es día de los padres, así es que si tú eres papá muchas felicidades y felicidades y si no pues felicidades también a tu papá y en el episodio de hoy que vamos a ver chamaco Final Fantasy 7 Remake, muy bien y bueno este va a ser el primero de varios porque acuérdense que aquí nos vamos a enfocar en un juego y ahora nos vamos a enfocar en Final Fantasy 7 Remake, entonces bueno aquí este recorrido la verdad es que nosotros la grabación fueron dos horas y media y aquí les vamos a dejar el resumen que va a ser como de una hora, más o menos ¿no? como de una hora en este resumen vamos a poder ver cosas bien padres, bien interesantes como por ejemplo el Wall Market que se me figuró que es una onda así como Las Vegas, más o menos es como la ciudad del pecado vamos a ver batallas interesantes, vamos a pelear contra The Hell House adentro del, ¿cómo se llama? ¿el coliseo de quién? Coliseo... ¿corneo? De corneo, vamos a ver el coliseo de corneo porque tenemos que ganarnos pues el favor de uno de los tríos más bien de uno de los del trío para que nos dejen entrar a casa de corneo y poder rescatar a Tifa que no saben que se metió, ¿cierto? Así es que bueno, acompáñenos en esta hora y vamos a empezar Entonces, cuéntanos chamaco, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita aquí atrás? A Eris y a Cloud A Eris y a Cloud En los juegos para niños En los juegos para niños, pero ellos llegaron a los juegos para niños porque Cloud tiene que regresar al sector 7 y el único camino para regresar al sector 7 es a través de The Wall Market que, como van a ver en un ratito es la ciudad de los pisillos pero bueno, aquí ya ellos se están despidiendo, que ya ella va a llegar hasta ahí que jijiji, jajaja ¡ojo eh! este sí tiene puros spoilers es que si no quieres spoilorearte mejor no lo veas pero si la verdad es que como que te interesa ver la historia y todo ese show aquí vamos a poner absolutamente todo algunas cosas en cámara rápida algunas cosas en velocidad normal cuando andamos caminando, viendo los mapas eso yo creo que va a ser así pero bueno, aquí a final de cuentas ya a Eris está diciendo que adiós, que ella ya se va a regresar a su casa y de repente ¿quién aparece? alguien parece alguien pero aparece un carro, ¿te acuerdas? jalado por un chocobo ah, sí mira, aquí ¡por Dios! ¿pero qué es eso? ¿qué pasa? la puerta se está abriendo un chocobo ay, tan bonita, pero ahí está el chocobo ¿y quién va ahí? tifa ¿y qué hace ahí tifa? la van a llevar con con don corneo con don corneo con don corneo pero ya se dieron cuenta que ella mira, ahí está hasta pintada diferente vestida diferente y no sabe en la que se está metiendo o por lo menos eso nos dejan ver todos al rato e incluso desde ahorita en un ratito más a Eris aunque ella diga ahí que que ella pues sabe pelear muy bien y que ella se las puede ingeniar y que mejor Cloud se regrese a su a la casa de seguridad para reunirse con todos los demás pues como que no están muy seguros de eso ahorita a Eris aquí va a aparecer y le va a decir ¿a dónde vas? ¡quieto, chamaco! ¿a dónde? tú tienes que regresarte y proteger a esa otra chicuela porque don corneo es peligroso pues eso le dice no mira, ahí se lo está diciendo y le dice que que a pesar de que Tifa se sepa defender muy bien o lo que sea que don corneo tiene sus artimañas para ingeniárselas entonces bueno al final de cuentas pues te convence de que tienes que ir a a cuidar y a proteger a Tifa ¿no? y entonces a Eris que ya se había despedido ya se había separado del party pues opta porque mejor no y aquí ya regresamos con el que venía jalando el carrito con Tifa ¿no? oye y a ver ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué es eso? hace cinco minutos que llegó el carro con Tifa y no tienen idea de quién le estás hablando ¿verdad? ¿qué cosa no? a mí se me hace que se están haciendo patos ¿qué patos? ¿qué patos? bueno aquí al final de cuentas les piden ayuda para localizar a Tifa este ¿de quién están hablando? ya eventualmente como que les cae el 20 y lo que les dice es uy mi chavos pues es que a Tifa no la van a ver en un ratote ¿por qué? ella es precisamente el gusto que tiene Don Corneo y seguramente se le va a quedar como su siguiente esposa ¿cómo ves? oye pero bueno en el internet lo que pasa todo este show cuéntanos ¿a ti qué es lo que te ha gustado más de Final Fantasy 7 Remake? la historia ¿la historia? hasta ahorita ¿qué parte de la historia es lo que más te ha gustado? es cuando peleamos con la casa bueno pues no importa un ratito pasa todo eso oye gráficamente hablando ¿qué tal se te hace? las imágenes están padres ¿no? sí la verdad es que visualmente hablando está muy padre el audio del juego también es muy bueno la verdad es que no lo hemos probado con los audífonos porque descubrimos que si grabamos con los audífonos entonces el audio aquí llega pues vaya a la redundancia sin audio porque en lugar de mandarlo por el HDMI pues te lo manda por Bluetooth y entonces ya no te llega el audio a la grabación que están ustedes viendo ¿cuántas horas llevamos ya jugadas chamaco? más de 20 ¿no? 23 como 23 y parece que todavía tiene cuerda para la grabación o sea ahorita por ejemplo a Eris pues ni siquiera ha conocido a Tifa en persona más que esto que acaba de pasar ahorita después de 20 y tantas horas 22 horas me parece 23 23 horas y todavía no se juntan los grupos o sea todavía faltan muchísimas cosas pero bueno aquí ya llegamos a Wolf Market como lo pueden ver es así como más o menos una onda como Las Vegas exactamente lleno de luces lleno de chicas por todos lados fiesta antros hay para hacer y para deshacer hay tiendas también y aquí nos tocamos a Chatley que Chatley es el que está haciendo como investigaciones y genera nuevas materias ¿no? sí dependiendo de las él te deja tareas ¿cuáles? y las VR Missions él te deja tareas entonces si tú vas cumpliendo estas tareas él te va generando materias nuevas pero aquí también él tiene las VR Battles ¿cierto? sí entonces aquí lo que vamos a ver es una pelea contra el Fat Chocobo sí está muy gordo está muy gordo exacto la ventaja aquí ya como pudieron ver ya tuvimos la de Shiva y ahora vamos contra la de Fat Chocobo si ganas estas peleas te dan la materia de Fat Chocobo te dan la materia de con quien peleaste entonces si ahorita por ejemplo le ganamos a Fat Chocobo pues ya podemos hacer un Summon de Fat Chocobo hace ratito también vieron que ahí estaba la de Shiva también ahí ganamos contra Shiva y pues ya podemos usar a Shiva a Shiva y a Ifrit los van a ver más adelante de hecho aquí en esta batalla usamos a Ifrit ¿no? no ya está no en esto usamos a Ifrit y en la casa usamos a Shiva sí ¿no? entonces ¿qué recomendaciones tienes para esta pelea? porque esta pelea tú la hiciste también sí ¿y qué tal? muy difícil está muy difícil ¿verdad? ¿saben de qué me di cuenta? si tú eres fan del Final Fantasy VII del original del primero este Fat Chocobo empieza a llamar así a la pelea ahorita van a empezar a ver mira ahí arriba ya hay un cubo por ahí arriba está el cubo dando vueltas que te empieza a aventar como cosas que explotan bombitas te empieza a aventar bombitas luego ¿se acuerdan de las bombas? las bombas esas que aparecen ahorita van a ver que por ahí también hay bombas ya ahí está por ahí se vio una que avienta como fuego también no sé si se acuerdan de este tipo de uno como minerito que nada más le pegabas y le bajabas uno y el de un guamazo adiós a todo tu party aquí también sale cactuar también sale entonces todos ellos como que lo está llamando como para para que lo ayuden en la pelea y la verdad es que todavía no lo usamos a él en batalla ¿verdad? de hecho no se lo hemos asignado a nadie ¿no? deberíamos y probarlo saber qué tal funciona él no sé cuál va a ser su magia o su poder no sé si va a ser esto así como de boliche de repente como que se siente el Fat Chocobo bola de boliche su poder es estar gordo y sentirse bola de boliche y sentirse bola de boliche y a ti te agarra de pino ¿no? pero bueno ahí ya logramos hacer un Stagger acuérdense que cuando hacen el Stagger les bajan muchísimo más y ellos no atacan en ese interno lástima que dura poquito y si lo atacan con poderes como especiales o con habilidades o con magia baja mucho baja mucho más ¿verdad? mucho más baja mucho más exacto normalmente empiezan por ahí el 150% adicional y podrías llegar hasta el 200% aquí ya está Ifrit me voy a hacer un ladito para que lo vean bien ahí está cuando 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 Claudio invoca a Ifrit ¡yay! y listo para la pelea ahora Ifrit y cualquier sumo que ustedes hagan también consume de estas barritas de ATP ATV las tienen que tener llenas en azul para poder hacer habilidades especiales de ya sea ahorita en este caso de Ifrit por ejemplo si no Ifrit nada más está atacando pero como con golpes normales si tú llenas tus barritas de ATV entonces ya les puedes asignar golpes adicionales o como habilidades especiales de ellos ¿no? ¡Una bomba! una bomba exacto y aquí mira a ver hasta para acá aquí pueden ver una barrita de Ifrit entonces esa barrita una vez que se acaba Ifrit hace un poder muy especial hace como su habilidad más alta y desaparece le quitó 3000 si baja bastante bien ahí va ahí ya se está yendo ahí está ahí vamos a irnos un ladito para que vean la habilidad especial envuelve a todos en llamas y pum vieron a todas a las bombas que estaban ahí y al fat chocobo le bajó le bajó bien la verdad es que sí funciona bastante bien es una pena o sea yo me acuerdo que en Final Fantasy 7 si mal no recuerdo podías estarlos como llamando obviamente consumían MP pero aquí nada más puedes uno uno por batalla y no es que tú decidas o sea si tienes ahí a un pelado y estás peleando contra un guardia no puedes invocar solito aparece hay una rayita que cuando se llena es cuando puedes invocarlos y es cuando son peleas chonchas y estás limitado a uno ¿verdad? solo a uno o sea no es que en una batalla pudieras por ejemplo invocar a Shiva y después de Shiva a Ifrit y después al fat chocobo no o sea invocas a uno al que tú escojas siempre y cuando lo tengas como cargado o lo tengas equipado con alguno de tus personajes invocas a uno y se acabó cuando se va se fue y ya como pueden ver aquí la pelea continúa pero pues ya es a golpes y porrazos y le apuntes así que rascarse usted con sus propias uñas le queda bien poquita vida ahí le queda poquita vida al fat chocobo pero también a nosotros o sea la verdad es que estuvo muy bien estuvo perrucha la verdad es que de Aeris me gustan mucho las habilidades que tiene hay una habilidad especial que utiliza dos ATBs que se llama Prey que cuando la haces le sube vida le sube vidas a todos a todos los que estén en tu party y una de sus y su limit su limit también está bueno ¿no? que hace así como un movimiento raro y pum se cura todo el mundo al 100% está muy buena también pero bueno aquí ya lo logramos vencimos al fat chocobo ya tenemos esa materia del fat chocobo a ver si para el siguiente capítulo la probamos para que la vean ¿no? ¿qué opinas? asá asá y bueno aquí lo que vamos a hacer es continuar con la misión acuérdense que en esta misión lo que tenemos que hacer es rescatar a Tifa y aquí nos encontramos un tal Johnny ¿tú ubicas a Johnny? ¿quién es este Johnny? no, no lo ubico es el que se quiere robar a Tifa sí, sí está como tiene como un crush con Tifa y como que la quiere también como que rescatar o algo no entendimos ahí como que muy bien cuál es la mecánica del tal Johnny pero ya lo van a ver al tal pobre Johnny no le va muy bien ¿verdad? entonces lo primero que tenemos que hacer es perseguir a Johnny precisamente a que te suelte todo este choro mareador que Tifa que si lo siguió y que se siente muy mal porque Tifa ahí va a ir a declararle su amor a Johnny ajá ¿qué opinas de eso? está muy feo está muy feo ¿verdad? sí, yo creo que sería como al revés él es el que está como enamorado de Tifa pero bueno ahí ya sale él corriendo que es que trataba de ayudar a Tifa y pues nuevamente nosotros quedamos como libres entonces ya en el mapa puedes ir viendo como hacia dónde están las las siguientes partes de alguna misión para que no estés así como perdido en el espacio y aquí ¿quién es ella? ¿te acuerdas? tú fuiste la que adivinó quién fue la profesora ella es la profesora un poco antes en el juego ella está como en una escuela y es una profesora se ve que linda con los niños ¿no? y aquí pues lo que pasa es que ella también siempre quiso ser como bailarina entonces pues aquí ya baila de honeybee en este antro que el antro este pertenece a Andy que es uno de los del trío ya un poquito más adelante van a empezar a ver o a familiarizarse un poco con estos miembros del trío ¿no? que al final de cuentas pues acuerdas quiénes son los miembros del trío Madame M Madame M Sam Sam y Andy y Andy Madame M es la dueña del lugar en donde dan masajes Sam es el de hecho ya platicamos con Sam hace ratito Sam es el que el dueño de los chocobos y Andy es el dueño como de ese antro que estaba ahí de los honeybees entonces aquí precisamente te dicen que pues quieres entrar que necesitas rescatar a Tifa que que pues que te dejen entrar eh Aeris dice bueno pues yo entro ¿no? porque se supone que hombres no pueden entrar entonces Aeris dice yo entro y todos así como eso en serio no sabes en la que te estás metiendo como por qué querrías hacer eso entonces van como varias señales ¿no? de que entrar a la casa de Don Corneo no es como una buena idea ¿no? de hecho no sabemos como cuál sea el fin y por qué Tifa quiso entrar seguramente algo con avalanche también ya nos enteraremos pero pero bueno al final de cuentas aquí Aeris quiere entrar pues obviamente para ayudarle a Tifa y ellos te dicen que no puedes que la única forma de que puedas entrar es que obtengas el favor de uno de los tres entonces ya te dicen que puedes ir con Sam que puedes ir con Madame M o que puedes ir con Andy ¿cierto? y que si obtienes como el el voto a favor de uno de ellos tres entonces ya podrías entrar así es que nosotros ganamos el de Madame M nosotros ganamos el de Madame M yo creo que es por default que sea el de Madame M porque la historia te va llevando a que sea la de Madame M nosotros al primero que fuimos a visitar fue a quién a Sam a Sam ok pero aquí ahorita que salgamos pues otra vez va a estar Johnny ¿no? ese Johnny si tiene problemas pero bueno aquí ya pueden ver el mapa nosotros estamos ahí la misión es la de precisamente la del trío entonces estos puntos azules esos que están aquí a ver ese que se ve aquí ese es el primer trío este que está por acá es el siguiente trío y por acá es el otro trío total que esos que estamos marcando ahí en el mapa son los tríos entonces como se dan cuenta están como en esquinas opuestas entonces si caminas un ratito para llegar ¿no? y algunos de ellos no están y Johnny ahí ya volvió a aparecer el tal Johnny que la verdad es que a mí me hace mucha risa ese Johnny es así como está como loco por Tifa pero Tifa no está loca por él pero Tifa no está loca por él este exactamente entonces bueno de todas formas al pobre Johnny le ponen después una paliza se muere ¿no? y Nathalie a veces dice me dijiste que era en su sangre lo que era no, no pero no se muere aquí como que no hay muertos que digamos entonces bueno aquí hay que hay que recorrer recuerden que cuando ven ese escudito de arriba en alguna de las esquinas de la música quita el disco con los simbolitos de interrogación es porque por ahí hay una pista de track de audio de la música de Final Fantasy entonces aquí bueno pues estaba este cuate cantando hablas con él y él te da ese track estos son coleccionables no me acuerdo cuántos hay hay un friego entonces pues es cosa de estar buscando siempre que veas el simbolito del CD con simbolitos de interrogación al lado es que por esa zona por ahí se quita ahí ¿verdad? ¿ya como cuántos se habrá encontrado nosotros? varios ¿verdad? como 12 como 12 aquí ya llegamos con Sam ahí está Sam es el dueño de los chocobos y Sam ¿qué hace? Sam nos da un ¿cómo se dice? nos ve la cara nos estafa nos estafa exactamente Sam lo que te dice es bueno pues si está muy bien si Airis está linda si podría serla nos vamos a echar un volado y si ganas el volado te doy mi voto entonces echan la moneda a ti te dan la opción de escoger Tales o Head águila o sol y la verdad es que creo que da igual lo que escojas en una no no si yo creo que da igual siempre escojas lo que escojas te va a decir que uy que pena entonces aquí pues ya su condición es así como que si pierdes ya lo dejes de estar molestando que ya le llegues te vayas adiós y listo tantán ¿no? obviamente como te ve la cara te estafa pues pierdes Cloud como que se las huele le dice oye a ver préstame esa moneda aquí ahorita van a ver me voy a hacer un ladito bueno ahí le dice que no se ponga triste ¿no? que al final de cuentas también está guapetona pero que por eso son tres el trío son tres no nada más es uno entonces que puedes convencer a alguno de los otros dos aquí le va a decir a ver échame la moneda yo creí que originalmente como que había cambiado la moneda pero no quitado de la pena le da la moneda de la trampa ¿no? that's cheating pues sí eso es hacer trampa obviamente pues Sam no nos quería ayudar ¿verdad? entonces bueno de aquí ¿con quién nos fuimos? con Madame M pues no nos abrió la puerta exactamente llegamos hasta el hasta el como changarro de masajes de Madame M pero como pueden ver está cerrada la puerta entonces pues gracias por participar aquí no podemos entrar y de aquí nos fuimos al al antro de Andy ¿no? entonces aquí sí podemos entrar ya vieron que venía saliendo también Johnny así como muy deprisa y bueno aquí lo que pides es hablar obviamente con Andy pero no te dejan esto me dio mucha risa la verdad es que que le dice a ver tú espérame aquí le dice Claude a Eris y Eris le dice no a ver mijo tú eres muy bueno para muchas cosas pero hablar no se te da así es que si quieres yo voy contigo la verdad es que me dio un poco de risa la verdad sí es verdad la verdad sí es verdad Claude como que no no habla mucho que digamos total que aquí ya entramos al antro este preguntan por Andy y ya es así de ¿y tienes cita para hablar con Andy? no pues no no tenemos con la pena no hay cita no puedes hablar con Andy y la siguiente cita es hasta dentro de tres años así es que pues bueno pues no puedes hacer citas no puedes hablar con Andy se supone que solamente o que en ocasiones especiales Andy como que los llama ¿no? o sea que así como como que le llamó la atención algo de la persona entonces como que él es el que los llama si no pues es por cita y hasta dentro de tres años que incluso son cinco minutos que no 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 hay poder humano en la que puedas hablar con el tal Andy si no es o con una cita o que o que le hayas llamado la atención tú de Andy que Andy sea el que te llama a ti pero la verdad es que el lugar está padre sí sí tiene colores así como neón brillantes me gustó está está padre ¿no? y no nos dejó y no nos dejó entonces ahí vamos de regreso ahora otra vez con Madame M ¿no? sí pero antes aquí en el camino otra vez aparece uno de esos simbolitos del disco con los símbolos de interrogación entonces si hablas con esta chica ya lo que te dice es que ay cómo se le ocurrió comprar dos veces el mismo disco que te regaló uno así nomás de buena onda entonces bueno pues ahí ya tienes otro de los coleccionables más entonces nosotros muy agradecidos ¿verdad? y aquí finalmente ya está Madame M ahí está que ella es la que te va a dar el voto a favor like a Madame M like a Madame M y eso porque pues como que siente algo con Claude ¿no? entonces primero te dice ay bienvenidos a aquí y este aquí es para pues para la onda de los masajes y ya ven que ella está así como de geisha entonces aquí el chiste es liberar las tensiones de sus clientes en todo este show ahí está Madame M y bueno cuando ella te dice ¿y qué clase de masaje estás buscando? pues no nosotros no venimos por masajes ya que le empiezas a explicar lo de las audiciones y que quieres que entre pues ahí está se pone toda loca hasta que le pide la mano a Claude entonces ¿qué será lo que ve en su mano? ¿quién sabe verdad? ¿quién sabe? pero como que algo ve en la mano que le llama la atención te ofrece un masaje quizás igual un poquito más adelante lo van a ver ¿salud? la verdad es que hace un buen de calor ¿verdad? esperen un poquito aquí ya le pide que le dé la mano primero el nombre luego le pide que le dé la mano y cuando le revisen la mano es así como le llama la atención ¿no? que es una mano de alguien que sí es como luchador pero que tiene también manos con gracia y elegancia entonces como que le llama la atención eso ya de aquí pues necesitas pedir un masaje los tres te cuestan entonces te recomiendo que si quieres el más picudo ya traigas de una vez tres mil sino mil es el como el normal y cien es el que es para pobre en el de cien que es para pobre te hace sufrir en el de mil que es normal pues es normal y en el de tres mil es este pues como un poco mejor el masaje ¿no? entonces realmente no es que pase algo especial ni nada pero bueno nada más te cuesta tres mil no sé si haya un trofeo por conseguir los tres masajes a lo mejor ya ven que hay un trofeo por los tres vestidos de tifa ¿no? entonces en una de esas cualquiera pero bueno aquí ya también te dice que ya se puede detener en cuanto tú le digas y empiezan con el masaje que ya ven que las manos se supone que como que las partes de las manos están ligadas a algún órgano interno entonces como que le empieza a dar en las manos y como que ese está como tenso ¿no? total que ya le acaba de dar el masaje este y después de eso le dice que que cool bueno ahorita todavía van a ver que más bien platican un tantito a Eris y Cloud de que si está bien y que si que pasa y que si las arañas esto se ve chistoso porque lo estuve partiendo nada más estuve dejando como los diálogos mira aquí Pluck y ahí está el siguiente diálogo y ahí el siguiente diálogo y el siguiente flex flexing flexing ¿qué? ¿cuál? ¿cómo? total que aquí ya como que Madame M ya dice que si los va a ayudar ¿no? ajá pero que tienen que hacer para que los ayuden ganar el torneo de corneo tienen que ganar el torneo de corneo y que que es ese torneo de corneo un torneo donde luchan casi a muerte un torneo donde luchan casi a muerte y el truco aquí es que al ganador le dan un millón de giles no nos emocionemos no nos ilusionemos la vez que nosotros no vimos ni medio gil de eso o todavía no lo vemos porque realmente toda vez que no regresemos el chiste es que si ganas entonces con ese dinero Madame M va a vestir y va a arreglar a Eris para que pueda entrar ¿no? a la casa de Don Corneau exactamente entonces bueno aquí es lo que te está diciendo precisamente que pues obviamente esa ropa que traes pues como que me vení ¿no? y que si quieres comprar un traje pues te va a costar una feria y que pues como tú pues como que no traes mucho varo entonces lo que tienes que hacer es ganar precisamente ese torneo ahora ojo tampoco es que te dé la opción de no participar o sea así trajeras aquí un millón de giles porque no has gastado un solo centavo y ya los trajerás no es que se los puedas pagar y te vayas a evitar el pelear en el coliseo de todas formas vas a pelear ¿verdad? es parte del juego es parte de la historia es parte de la secuencia de cómo van avanzando y pasando está padre ¿no? ¿te gustó? sí digo no hay que espolorear todavía vamos a espolorear pero un poco más adelante cuando lleguemos al torneo pues si ya espoloreamos sí no bueno aquí se trata de contar todo el juego pero a su debido tiempo ahorita todavía estamos con Madame M de hecho ya vamos a ir al coliseo ¿no? así ¡corre Cal! ¡corre! todo lo que sigue faltando del video que la verdad es que es más o menos la mitad ya es todo lo que pasa dentro del coliseo entonces en el coliseo es en donde nos llevamos un buen cacho ¿no? sí y bueno aquí ya llegamos al coliseo ya les das la llave obviamente porque Madame M te da una un pase una llave un algo para que te dejen entrar al coliseo y este está curioso porque cuando llegas Clau dice no soy yo y después a Aries dice somos un equipo y los dos vamos a pelear entonces lo que te ayudó a ti para vencer la casa la verdad es que qué bueno que fue así porque yo normalmente peleo con Clau pero pero en esta ocasión en la última de las batallas a Aries muy bien porque Aries tiene ataques a distancia o sea Aries no es de CQC no es de Close Quarter Combat no es ni siquiera cercano ella desde la distancia en la que esté puede atacar a los enemigos ¿no? bueno en una de esas me puse lo más lejos de la casa que se podía y la que aterra cuando llegó ¿ah no le llegó? cuando se sube entonces yo creo ¿no? ha de ser lo que hace Aries es que con su con su bastón avienta como energía o son como no sé disparos a larga distancia ahora otra cosa que creo que nos ayudó mucho Chameco es que al rato lo van a ver pero ese enemigo es susceptible al hielo y por hacer es del destino porque la verdad es que eso no fue pensado por hacer es del destino el arma que trae ahorita a Aries le la infusionamos o le pusimos una materia para que sea de hielo entonces cuando ella dispara hace daño de hielo lo cual nos quedó ahora sí que sin querer nos quedó bien eso ¿no? y de hecho por eso también es que utilizamos a Sheeva en esa batalla pero bueno ahí está Johnny ya lo pueden ver me voy a hacer un ladito para que lo vean ya le pusieron una guamisa al pobre Johnny aquí la verdad estábamos un poco nerviosos tanto Beck Jr. como yo porque no sabíamos esta batalla de qué iba a ser no sabíamos pues contra qué nos íbamos a enfrentar ¿te acuerdas? que era de tú tú juega no tú juega no tú juega no tú yo no quiero porque me da miedo y yo no porque me da susto y entonces entonces acabé jugando yo la verdad es que yo creo que las primeras dos batallas fueron muy fáciles fueron mero trámite la verdad es que son muy fáciles como se supone que es un torneo entonces hay como no brackets pero sí como descalificación inmediata entonces tú peleas contra en este caso por ejemplo este es el Beast Master entonces en cuanto lo eliminas como que llega otro que es como de más alto rango lo eliminas llega otro lo eliminas y así se va es como el torneo ahorita me acuerdo que es como ahorita como que el perro del demonio de hecho ya hemos peleado con unos perros de esos en algún momento ahora con la con la gente ahora con la gente entonces siempre antes de una de las batallas hay una presentación que es todo esto que están haciendo salen estos dos presentadores que se llaman Cochis Cochis ahorita vemos como se llama el otro este se llama Coch el que está así como peinado así y es Coch efectivamente entonces ellos como que empiezan a echar acá un choro mareador y de buenas a primeras desde luego pues era a Eris y Claude eran así como la pareja chafona de la que nadie esperaba ni un centavo y de aquí ya sale el primer el primero que es Beast Master me voy a hacer un ladito para que alcancen a ver más o menos ahí la presentación de este enemigo y al final de cuentas no hay reglas en este torneo entonces por ejemplo la única regla es que no hay reglas la única regla es que no hay reglas la única regla es que debes de ganar la pelea entonces bueno aquí él trae a esas dos bestias y empieza la pelea a través de una pelea súper fácil súper fácil si es mero trámite el Beast Master ya cayó ahora vamos por los perritos si mal no recuerdo los perros eran frágiles contra el fuego no creo que sí los perros son como frágiles contra el fuego pero bueno al final de cuentas pues da igual a la vez que es tan fácil entonces esta habilidad nueva esta es un arma nueva que apenas conseguimos en esta partida y esa habilidad que empieza a girar y da así como el gatorrazo el Infinity no sé qué está padre está buena y baja un buen Infinity End Infinity End sí así se llama el problema es que es lenta entonces si estás peleando contra un enemigo dinámico rápido y él se mueve no te lo haré con él pues ya no le vas a dar nunca le vas a tirar no sé así es como para enemigos que sean más lentos ¿no? como la casa como la casa y también consume dos ATVs esa habilidad entonces es una habilidad muy buena siempre y cuando pues sepas o tengas la certeza de que le va a dar y que el enemigo sea así y que el enemigo sea así exacto entonces bueno después de la primera batalla contra el Beast Master ahí vamos otra vez dormimos otra vez y ahora en donde estaba Johnny está el Beast Master que bueno pues pobrecito le diste una paliza y vamos a por la siguiente batalla yo les recomiendo que después de cada una de las batallas se regresen y se sienten se sienten vayan a su cuarto si utilizaron potions o high potions o mega potions o yo que sé algo también hay una máquina de refrescos que esa la puedes utilizar para comprar cosas entonces hagan un restock siéntense en la banquita para que les suba toda su energía toda su vida toda su MP su magia su magia y salve el juego y después continúen en la siguiente batalla que les decimos verdad las primeras dos no tienen mucha ciencia ¿no? la tres y la cuatro ya se ponen la tres y la cuatro ya están más perruchas entonces las primeras dos la verdad es que no haría falta ni siquiera que vayan que salvan que hagan nada solitos con que puedan regresar no tienen ningún problema y aquí estos son viejos conocidos también curiosamente se llama Beck ¿ya vieron? ahí está Beck ya habíamos peleado contra él y este o solo junto a los tres solamente junto a los tres pero ahorita te caen ocho exactamente ocho sí, ¿verdad? entonces esta pelea la verdad es que sí se va a poner buena no está tan ahí está mira uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho 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 aquí por ejemplo la verdad es que hay una habilidad que se llama triple slash utiliza una TV de cloud y pega tres veces y como son ocho y están como medio aglomerados con cada con cada golpe que tú hagas le pegas a varios así entonces ¿cuántas veces habremos hecho triple slash? dos a lo mejor unas tres y la verdad es que acabamos esta batalla igual sin dificultades triple slash exacto ahí está golpe, 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 golpe ya tenemos el primera TV triple slash pum, 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 pum otra vez golpe, 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 golpe triple slash y como se dan cuenta la verdad es que así nos la seguimos ¿no? triple slash triple slash no le pudiste dar el segundo triple slash el segundo no eso me me desespera un poco la verdad es que esa parte de que si tú habilitas tu tu habilidad vaya a la redundancia y te pegan ya perdiste la TV no hace la habilidad y adiós entonces así como que ah aquí un triple slash da igual pero cuando de repente necesitas hice cuatro necesitas que Airis cure y no cura la verdad es que sí me desespero un poco pero bueno ya se dieron cuenta esta batalla también estuvo fácil la siguiente ya empieza a subir el nivel la siguiente porque peleamos contra Koti y Sweepy aquí como se pueden dar cuenta empiezan a platicar ellos dos que es este Madame M y Sam la verdad va a ser Madame M versus Sam exactamente es como si fuera Madame M contra Sam porque el siguiente enemigo es como el protegido entenado robots de Sam versus son de Sam y al final de cuentas Claudia Airis pues están con Madame M ¿no? entonces bueno pues aquí ya es más bien así como entre ellos dos el show y se pone bueno no son enemigos nuevos tampoco van a ver que ya son viejos conocidos también ya hemos peleado varias veces varias veces contra ellos ¿no? con sin sierras y sin pistolas sin sierras y sin pistolas el truco nada más es acuérdense siempre estar a los lados aquí como son dos y uno trae pistolas y otro sierras es un poco más difícil de hacerlo aquí les recomiendo mucho usar Sond Sondera o Sondaga o Sondera o Sondera o Sondera Sondera o Sondara ¿no? porque Sondaga todavía no lo tenemos sí bueno son al ser máquinas ahorita ya las van a ver ellos son como débiles contra la electricidad entonces sí atacarlos con Sondera con Sondara si ya traen Sondaga pues que mejor ¿no? si les baja un buen cacho y si ya traen Sondaga hasta la costa ¿qué? el último ¿cómo se llama el último? Sondaga es Sondera Sondara y Sondaga Kyu, Kyura y Kuraga ¿sondaga son igual no? no uno termina en Sondara y el otro en Sondaga Sondaga exacto entonces aquí ya está la presentación jajajaja aquí otra vez están los dos mismos monitos como ya es la tercera batalla en la tercera batalla ya has estado tú ganando ya le ganaste al Beastmaster ya le ganaste a Beck pues ya como que la gente te empieza a ubicar el cuate que está en la puerta que te abre la puerta ya también te dice oye gana porque ya la puse por ti ¿verdad? esta es en la última sí pero ya la gente como que te empieza a apoyar también porque al principio sales y todo el mundo te abuchea y todo el mundo y aquí como que ya ya empiezan todavía hay como unos así unos que no pero como que en general empiezan entonces en la copa corneo en la cuatro ya es cuando ya todos en la cuatro ya cuando todos ya ya me dio sed y ya lo abriste no verdad bueno ahí están los enemigos Coty y Sweepy Coty obviamente pues es el que trae como las restas y Sweepy es el que trae las metralladoras las pistolitas y ahí como vieron es para ver quien se gana el millón de Gilles que lleva cinco copas seguidas en donde Coty y Sweepy han ganado siempre entonces bueno aquí yo lo que les recomiendo es que se enfoquen en uno al otro no lo peleen acuérdense que con R3 te enfocas en uno de los enemigos enfócate en uno y está dando 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 ahí con Dara no pierdan el tiempo al menos a mí no me gusta perder el tiempo porque ya ven que está el enemigo principal y después como que se divide en un árbol por todas las piezas que le podrías pegar en este tipo de enemigos que no son tan complicados a lo mejor vale la pena enfocarte directo sobre el enemigo en lugar de un brazo el otro brazo lo que no o sea directo sobre el enemigo para acabar con él lo más pronto posible bien ahora que si te enfocaras en un brazo y después en el otro brazo obviamente le cortas las habilidades para que te ataque entonces son unas por otras ahí ya depende más bien del estilo de batalla de cada quien pero aquí como se han podido dar cuenta ya matamos a uno y si son susceptibles a los truenos entonces si les recomiendo que los usen también también me gusta pegarles con aquí va este también les baja de hecho ese como pudieron ver lo mata pero tienen que hacerlo muy sincronizado porque hay unos momentos en el que ellos como que se patinan entonces si tú hiciste el ataque y él se patinó pues ya les paralizaste tus dos barras y ya perdiste entonces bueno aquí ya todo el mundo cantó victoria se supone que esta era la última batalla se supone que aquí ya esta chicuela iba a ganarse su millón de giles que a eris ya le iban a dar su vestido que ella iba a poder entrar a la casa de don corneo que él su monedita ya no le funcionó todo el mundo esperábamos que hiciera un gran pancho pero pues no verdad no se enojó ni nada así como bueno ahí nos vemos al rato ahí se ven entonces cuando ella se va aquí como el chavito este guarura de don corneo le dice híjole es de que falta otra pelea así como ¿qué? ¿pero qué? ¿qué? ¿por qué? ¿qué les pasa? y bueno sí claro porque descubrieron que que cloud y que a eris son como una mina de oro entonces pues este don corneo quiere explotarlos al máximo obviamente quiere ahorrarse el pagar un millón de giles a madame m entonces va a poner un enemigo que yo creo que es de don corneo ¿no? tal vez supongo porque incluso dicen que ha estado en el sótano del coliseo durante mucho tiempo pero bueno aquí ya llega madame M les explica cómo está la situación ellos también se enojan desde luego cualquiera se enojaría ¿no? así si tú crees que ya ganaste y de repente te dicen todavía no ganas a ver espérate pues en eso no habíamos quedado ella también se enoja porque pues ella no pone las reglas y es lo que les dice a ver esto no lo inventé yo no son mis reglas son las reglas de aquel tipo nos falta una batalla nos gusta o no nos gusta nos falta una batalla ¿verdad? aquí la verdad es que si estábamos ya nerviosos o sea si la batalla anterior había sido Sweety Sweepy Coty y había estado interesante Toma tú te toca no no te toca a ti no no te toca a ti porque hay que saber que este chamaco también juega y juega bien o sea ya incluso él venció a uno de los torfs ¿cómo se llamaba? ¿era Rufus o era el otro? Rufus ¿no? sí lo vencí esquivando con Claudio y a Eris atacaba exacto entonces en lo que en lo que Eris atacaba él esquivaba con Rufus fue una técnica que le funcionó bastante bien y lo venció y no crean que está en Easy ni nada está normal o sea dificultad normal entonces bueno sorpresa nueva batalla yo soy más bueno con Eris y la verdad es que en esta batalla a mí también no funciona mejor Eris en esta última batalla si es así como este tipo de peleas estilo Final Fantasy 7 que son enemigos ya saben así a lo bestia que están pasando por varias etapas y se nos olvidó platicar que en este turno si sale la canción si ponen atención por ahí en alguna de las batallas o en todas en todas las batallas ya que la acabas si suena que la verdad es que a mí me gusta la primera vez que la escuché en este juego fue cuando Barret la tarareó y me dio muchísima risa en una de las batallas ganas acabas la batalla y Tarret empieza está muy cotor pero bueno como les decía aquí ya este enemigo es así como de proporciones no proporciones bíblicas pero si ya es como un poco más al estilo Final Fantasy 7 que los enemigos los boss battles son complicadas te llaman mucho tiempo de hecho a nosotros esta pura batalla la batalla con esta casa nos llevó como media hora media hora 40 minutos más o menos aquí ya está en 2x para que sea un poco más creíamos que era su debilidad era el fuego porque este me duele hasta que se prendió porque no le pusimos atención al nombre porque es del del inframundo y el inframundo es del infierno exacto es la casa del infierno Hell House entonces nosotros creíamos que como era casa seguramente su punto débil iba a ser el fuego también les recomendamos que siempre al principio de las batallas la primera habilidad que utilizan se hará de Asés y eso es aquí la pueden ver esta es esta que la utilizamos aquí aquí pueden ver precisamente a que son débiles los enemigos a que son fuertes que clase de status ailments les pueden pueden utilizar o no te dan algunos consejos entonces yo les recomiendo que cuando sean este tipo de batallas la primera habilidad que utilizan sea esa y no se quiten esa matriz esa habilidad es bien pesada ¿cuál habilidad? abre la puerta y espera a tu personaje ah sí esa habilidad la verdad es que si te agarra en curva si absorbe el personaje lo mete a la puerta en la puerta desaparece obviamente ese personaje un rato le empieza a bajar vida y bueno nomás te queda un personaje y tienes que hacer el cambio de personaje aquí ya vieron ahí está ya el sumón entonces a ver ahorita que lo vayamos a hacer nos hacemos un horito como su como su debilidad es la bizarre entonces somos a Shiva exactamente como su debilidad es el hielo entonces somos a Shiva aquí ya se dieron cuenta ya hicieron una pausa ya es así de ya vamos a cambiar al siguiente nivel ya vemos evolutivo dentro de este enemigo acuérdense que los enemigos de Final Fantasy 7 van como de lo menos a lo más entonces esta ya es como la forma choncha del enemigo y aquí yo creo que ya tenemos ahí para hacer el sumón si pues no pudimos a tener no pudimos porque este la dividad pesada se llevaron a Eris hasta que luchas eso y Eris ahora si está a ver nos hacemos un ladito ahí vamos a salir ya para invocar a Shiva que Shiva como ustedes recordarán es del hielo ahí está va llegando y listo ahí esto funciona exactamente igual con todos los sumons que tú hagas los sumons si quieres que hagan habilidades especiales necesitas tener los ATVs entonces si no tienes ATVs nada más van a estar atacando como ataques normales y con los ATVs ya tú puedes seleccionar ataques especiales exacto y cuando se acabe la rayita del sumon de Shiva que dice de alguna razón exacto yo creo que lo van a ver de este lado si no es de este lado es de este lado pero bueno cuando se acabe esa rayita entonces ya el sumon que hayan hecho hace como una habilidad especial especial ahí está esa es la habilidad especial y una vez que hace esa habilidad ya desaparece y desaparece que es lo que les decíamos hace ratito una vez que desaparece no es que puedas volver a utilizar a otro sumon no es que aquí pudiéramos utilizar ahora a Ifrit no o sea simplemente se acabó y se acabó entonces aquí de repente yo una vez estoy bien mal acostumbrado a no poner el shield o no protegerme entonces de repente si me ponen unas guamisas ¿sabías algo que me di cuenta? de ese de ese personaje ¿de cuál? ¿de la casa? de la casa ¿qué? que tiene que cambia de debilidad por lo que se ponga si es de rayo su debilidad es lo que daña el rayo ok pero ¿cuál rayo? el rayo ves que luego se pone azulito y te persigue ok no, no te acuerdo eso no, sí, sí, sí cuando de hecho ahí por ejemplo se pone en esa burbuja y entonces si le disparas ese, ese exacto si le disparas hielo por ejemplo y tiene la burbuja es como un shell entonces no le hace gran cosa pero bueno aquí la verdad es que sí yo creía que nos iba a poner una guamisa o que nosotros nos íbamos a tener que volver a hacer en algún momento sí creí que íbamos a chafear pero pero las estrellas se alinearon a nuestro favor y lo conseguimos de cualquier forma como les decía yo me sentí muy cómodo en esta batalla con Aeris porque te da una distancia lo suficientemente decente como para que cuando la caza se avienta tú tengas tiempo de esquivar porque al final de cuentas su arma está fusionada con hielo entonces le bajas un poco más aquí me falló se me aventó de todas formas le dio exacto las habilidades de Aeris de recuperación de vida y eso a veces son buenas su límite es bueno el límite es como si fuera un megapotión pero te llena toda la energía de todos los que están en el grupo entonces si ya estás así como de hecho yo lo que te recomiendo es que si tienes el límite y estás con vida bastante bien pues no lo eches o sea espérate a que empiece a bajar tu vida hasta que tengas uno de vida pues no uno porque si te pegan ya chacias pero por lo menos si a que ya lo necesites cuando tengas 100 cuando tengas 100 no yo creo que un poco más de hecho ahí es cambiar por ejemplo ahí vamos a utilizar esta otra habilidad se llama Refocus la verdad es que de buenas a primeras no le entendía muy bien que es lo que quería hacer pero como es una de las habilidades que me pidió el otro chavito Chadli para una materia entonces la puse de todas formas está buena lo que hace es que te crea un ATV no te genera un ATV más en lugar de tener dos ya tienes tres y tus movimientos son más rápidos es como si fuera un haste más o menos entonces la verdad es que se pone bien aquí igual si se dan cuenta ya también otra vez muy rápido tiene otra vez a su límite disponible y no se preocupen Aerith no necesita estarse echando éteres para recuperar magia ella tiene una habilidad que cuando la aplica era como el BAM antes no sé si se acuerdan cuando la aplicas como que jala le quitas MP al enemigo es que no absorbes cuando te absorbe ay sí entonces si no tienen ya magia y le quieren echar un Blizzard o lo que sea utilicen esta habilidad Soul Drain se llama es precisamente esta que acabo de hacer aquí entonces cuando le da absorbes MP del enemigo no tienes que estar gastando tus propios ítems y este es el otro el Prey el Prey utiliza dos ATVs pero pero sube ¿qué? como 700 800 funciona bien ¿no? sí te sacas un apuro ya capaz te lo saco de muchos apuros a mí me saco de muchos apuros este digo si de repente necesitas utilizar de todas formas algún ítem no te basta con las magias o con o con o con con las habilidades de repente si tienes que utilizar ya sea con el Cloud o agarrar un Megapotion para si ya te queda muy poquito y lo quieres de volada mejor te echa con un Megapotion y no no estés ahí como que a que te puedan pegar y matar porque la verdad es que imagínate que aquí después de 30 35 minutos de batalla te mate eso es así que entonces mejor trata de ser un poco cauteloso y te pongas a Super Saiyajin y te pongas a Super Saiyajin de loco entonces si ya te van a matar mejor echa tu un item ¿no? y también corre el riesgo de que es más rápido de hacer o de tomarte un item que una magia pero también pero también tarda también te podría pegar entonces bueno aquí ya falta poco ¿no? le falta esta rayeta le falta una rayeta chiquita aquí acuérdense que nosotros tenemos nuestro acordeón aquí adelante de lo que ustedes están viendo aquí nosotros tenemos nuestro acordeón aquí adelante pero bueno de repente esta casa también empieza a volar por todos lados y empieza a vendarte libros y eso sí la verdad es que sí fastidio un poco son ordenadores ¿son ordenadores en verdad? son computadoras las que te empiezan a votar bueno a Eris sí le puede pegar porque les digo que ella lanza como rayitos de energía o algo así entonces con ella sí le puede seguir pegando de todas formas aunque esté dando vueltas ahí arriba ahí va ya se nos acabó la magia entonces hay que hacerle otro soul drain para tener precisamente más MP y poder utilizar Blizzard aunque la verdad es que cada una de estas magias también tardan entonces por ejemplo tú le echas el Blizzard y como que se congela alrededor del enemigo pero el enemigo se puede seguir moviendo y si se movió fuera y explota el hielo ya no le hiciste nada la verdad es que creo que eso sí deberían de quitarlo cambiarlo o sea si ya le echaste la magia ya que le dé entonces si de repente es así como medio frustrante el que le avientas la magia y en lo que se forma el hielo y en antes de girar y dar vueltitas y explota pues a lo mejor el enemigo ya está en China y Luliani se ha enterado que le echaste la magia si eso me despolamia un poco a ti ¿no? ¿no te desesperas un poco? no nunca te ha pasado ya te pasará chamaco ya te pasará aquí por ejemplo perdí el límite porque estaba apenas ahí rezando para poder ejecutar el límite que es esta onda que recupera toda la vida en ese momento me pega y ¿no? y luego no revives y otra vez te mató y luego la reviví otra vez me mató la reviví y aquí es cuando ya creía que íbamos a chafear pero a la vez que sí me da un poco de ¿no? juntar el límite cuesta un buen o sea que se llene la rayita del límite cuesta un buen entonces que ya estés ejecutando el límite y que con un golpe te interrumpan y pierdas el límite te maten la verdad es que creo que eso sí a lo mejor es parte de la dinámica pero la verdad es que es una pasada a lo mejor si ya estás ejecutando el límite ya estás ejecutando la magia pues ya ¿no? o sea que seas como se tarda menos Cloud que Iris se tarda menos Cloud que Iris en ejecutar el límite sí porque Iris como que se pone a rezar y canta entonces la verdad es que es un momento en el que te pueden pegar muy fácil sí pero bueno finalmente aquí ganamos sangre, sudor, lágrima y 30, 35, 40 ya no sé ni cuántos minutos después la vencimos aquí como que empieza a atacar a todo el mundo y Cloud bueno la destruye ¿no? ufff sudamos sudamos sí va sufrimos sobre todo en ese momento en el que estaba haciendo el límite de Iris le pega la mata le avienta un Phoenix Down y en cuanto se está levantando le pega otra vez y la vuelve a matar y le avienta otro Phoenix Down y a los dos segundos la vuelve a matar sí fue así como de no ya ya chafamos pero la verdad es que no o sea más o menos ahí como que entre esquivando moviéndome lo conseguimos aquí finalmente podemos ver a Andy que es el otro del trío me parece que va a pasar algo importante acuérdense acuérdense que solamente pueden entrar mujeres en la casa de Don Corneo Claude evidentemente no es mujer entonces algo interesante va a pasar con Andy para que pueda pasar Claude también en la casa yo creo pero por lo pronto bueno pues ya madame me manda las felicitaciones que ya que hoy ya vayas a su casa para que a Iris la vistan y demás aquí también te dice que ya cuando quieras puedes regresar al Coliseo que no hay una copa Corneo siempre pero que siempre hay batallas y siempre vas a poder estar ganando cosas y listo ¿verdad? Chumacu con eso terminamos el recorrido de esta semana nosotros fueron como dos horas y media aquí quedó como de una hora más o menos y ¿qué fue lo que más te gustó? 59 minutos exactamente y ¿a ti qué fue lo que más te gustó de este recorrido que ya hicimos? ¿me quemó la casa? la casa la batalla con la casa la verdad es que sí la batalla con la casa está buena todo este ambiente de World Market y si bien de repente a mí se me hizo así como un poco tedioso ir a un lado ir a otro lado ir a un lado ir a otro lado ir a un lado y que si ahora no me abrió y que si ahora regresate para acá como que me dio flojerita un poco la verdad es que las batallas el ya entrar al Coliseo y todo este todo este rollo la verdad es que está muy bueno ya veremos ahora qué pasa ¿no? sí porque ahí nos están viendo ya veremos ahora qué pasa con Tifa ya veremos qué por qué quería entrar ya veremos qué pasa cuando la queramos rescatar y listo y pues listo con eso llegamos al final del episodio número dos nos vemos en la siguiente adiós 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 adiós